Buenas chicos, hoy estamos en Assetto Corsa Competición y bueno, esto es un vídeo rápido, ¿vale? Para que, bueno, podáis entender cómo cambiar el piloto, bueno, hacer el cambio de piloto, pues por ejemplo para la carrera de resistencia que es mañana y mucha gente no sabe, bueno, pues esto es un pequeño tutorial para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, venís a opciones, ¿vale? Le dais a controles, ahora cogeis, bajáis abajo, ¿vale? Y os va a aparecer, perdona, aquí, vale, os va a aparecer esto, cambiar HUD del visor multifuncional arriba, ¿de acuerdo? Tenéis que asignarlo donde vosotros queráis, en el volante, en lo más cómodo, ¿vale? Pero si queréis en otro lado, en otro lado, este que está luciendo, ¿vale? Que es para después sacar la Black Boss y poder controlarlo, ¿vale? Luego tenéis que tener controlado, o sea, un botón para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, perdón, y para el otro. ¿Que no queréis asignarlo al volante? Bueno, pues con las flechas del teclado también podéis hacerlo, ¿vale? Pero por lo menos para tener la oportunidad de coger y hacerlo en carrera. Bueno, vámonos al servidor de la carrera de resistencia del canal. Vámonos, aquí. Vale, aquí estamos. Vale. Bueno, pues esto es un vídeo para que la gente sepa, ¿vale? Cómo hacerlo, porque hay mucha gente que no lo sabe, y aprovechamos y, bueno, pues lo enseñamos. Bueno, pues mira, estamos conduciendo, imaginaros que estamos envuelta, ¿no? Le damos al botón que os dije que asignarais antes, ¿vale? Y ahora sacaríamos el panel, ¿vale? La Black Boss, el panel de mandos, como queráis llamarlo. Bueno, pues venís aquí y, pues, bajáis abajo, donde pone seleccionar piloto, movéis y ahí os pone, ¿ves? Ahora está mi compañero, que es el que va a correr conmigo. Y aquí sería yo. Bueno, pues le damos al compañero. Y una vez que le demos al compañero, el compañero tiene que estar mirándote a ti y poniendo esta cámara que tenemos ahora puesta en pantalla, ¿vale? Si no, no va a funcionar. Pero una vez que hagamos esto, tú solo entras al boss, al piloto que está conduciendo, le va a salir una cuenta atrás de 10 segundos y ahí va a coger el coche automáticamente, pues, el compañero, ¿vale? No es más, es muy fácil. De todas maneras, si tenéis alguna duda, lo podéis preguntar por Discord, porque es donde estamos llevando todo para las carreras de resistencia. Y nada, chicos, si, bueno, si veis alguno que no vais a correr mañana, por ejemplo, esto y os gustaría participar en carreras de resistencia, aquí en este canal hacemos, de hecho, mañana tenemos una. Estamos pensando en cuando termine el campeonato del canal, porque hay un campeonato también en el canal. Tenemos pensado hacer otra de 12 horas, otra de 24 horas, etcétera, etcétera, ¿vale? Donde va a ser una pasada, ya que, bueno, en este simulador, pues, no hay carreras de resistencia y nosotros le queremos dar vida a este simulador, que la verdad que está muy, muy bien y hay que aprovecharlo todo lo posible. Y además, no es un juego que sea muy caro, donde mucha gente puede cogerlo sin dificultades. Bueno, a otras, pues, entiendo que no, pero, bueno, no es algo como, por ejemplo, eRacing, que es demasiado caro y es para unos pocos. Lo digo por experiencia porque corro muchas carreras de resistencia y todo en eRacing. Con la gente del canal también, otra cosa. Aquí en este canal, bueno, corremos juntos todo en varias plataformas, en varios campeonatos, en varias carreras de resistencia de diferentes simuladores. Así que nada, yo os invito, chicos, a que os unáis al Discord para estar informado de todo lo que hacemos, que hacemos unas cuantas cosas. Además, hay un canal específico ahí dentro del Discord de propuestas, donde, bueno, pues, se puede proponer, yo que sé, quiero, Roberto, puedes hacer una carrera en Race Room el día tal. Bueno, pues lo cogemos, lo hablamos y lo gestionamos y miramos a ver cómo se puede hacer y se hace. Si es viable, ¿vale? Si me vas a decir que vamos a correr con un tractor en Montmeló, pues, oye, te voy a decir, es un poco chungo, ¿no? Pero las propuestas son bienvenidas y debatidas entre la comunidad y, si es viable, ya os digo, aquí se hace de todo. Hemos estado corriendo, puf, meses. En Assetto Corsa 1, estamos corriendo también en Assetto Corsa Competizione, que crees servidores para el canal, para la gente del canal, donde están las 24 horas del día, los 365 días del año. También estamos haciendo carreras de resistencia en Assetto Corsa Competizione, carreras de resistencia en e-racing, etcétera, etcétera, ¿vale, chicos? Así que no os mareo más, porque la verdad que me enredo un poco o bastante, ya me conocéis. Pero bueno, es para que quede un poquitín más aclarado todo, tío. Ya sabéis que yo siempre intento aclararos lo máximo posible todos, aunque igual es al revés. Con tanto que hablo, menos os aclaro. Así que nada, si queréis más información, chicos, ahí abajo en la descripción lo tenéis, en información, bueno, en mostrar más. Le dais a mostrar más ahí abajo en la descripción y ahí os va a salir todo. El Discord, dónde hago los directos todos los días, que os podéis unir y ahí podemos hablar, porque yo hablo con todos en los directos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya lo veis. No quiero alargar mucho el vídeo, simplemente era para que la gente que vamos a correr la carrera de resistencia mañana, que no tenga ningún problema a la hora de cambiar de piloto y tal. Y bueno, de paso aprovechar y decirle a la gente que pueda llegar a ver este vídeo, que si está buscando un sitio donde correr, que este es tu lugar, porque ya te digo, si no tienes compañero, no tienes ningún colega, ningún amigo que corra contigo, tranquilo que aquí los vas a hacer. Y aquí podrás correr, porque si no tienes nadie, se te asigna un compañero y corres con el compañero, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, chavales, si queréis disfrutar de las carreras, disfrutar del sim racing y de todo lo que conlleva esto, ya sabéis, este es vuestro canal, chavales. Un saludo. Un saludo.